Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy, como de costumbre, un programa interesantísimo, con mucha información, muchas actividades de nuestra iglesia. Claro, estábamos a reflexionar sobre el Evangelio de este día, pero también hablar del valor y del lema del mes. Pero también vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo para todos nosotros, Espíritu Divino. En este tiempo también donde nos acercamos a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Mucho contenido, quédese con nosotros para que pueda disfrutar. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un invitado muy especial y es que el Señor siempre nos bendice. Claro, está un conjunto de gente buena, incluso hoy tenemos dos diáconos en vez de uno. Estamos hablando de nuestro querido diácono Julián y nuestro querido diácono Rafael, que trabajan y que colaboran en este canal de Televíde, el canal católico de la familia. ¿Cómo ustedes están? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí presente, sintonizado en Pastores con Olor a Ovejas. Ah, y el diácono Rafael Martínez. Igualmente me siento feliz al estar aquí acompañándole en este hermoso programa que sintonizamos todos los domingos y donde llega cada uno de sus fieles. Qué bueno que usted dice que sintonizamos, porque son tantos los hermanos y hermanas que sintonizan Pastores con Olor a Ovejas. Claro, aquí pasan también nuestros pastores. Hoy no están los obispos, están trabajando. Qué bueno que tienen diferentes funciones, diferente misión. Nuestro arzobispo también, que estaba en la canonización de Charles de Foucault, también recorriendo un poco Europa, lo que los demás también aquí en diferentes actividades. Lo primero que hacemos, como de costumbre, vamos a proclamar ese evangelio del día de hoy. A ver qué nos dice el Señor. Bueno, el evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, al anochecer, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que en ese anochecer, del primer día de la semana, como dice el evangelio, cuando estaban todos esos discípulos con miedo por la situación que estaban viviendo ese día, por miedo a los judíos, por miedo a la persecución, por miedo a las situaciones que se estaban dando. Y qué bueno cuando va, entonces Jesús se aparece y le dice, Paz a ustedes, paz a vosotros. Claro, y dicho esto, no solamente le da la paz, sino para que ustedes, constante, para que estén convencidos que soy yo, miren mis manos, miren mi costado, como si fuera lo que le dijo a Tomás, para que vean que soy yo que estoy aquí. No es un extraño, no es un fantasma, soy yo, aunque estaban las puertas cerradas, no importa, porque el Señor tiene poder sobre eso y mucho más. ¿Verdad, Diácono? Así es, Padre. O Leán Agüero. Realmente Jesús quiso mostrarse, le mostró a ellos, pero con las señales, las señales que le caracterizaron en esa entrega en la cruz, donde perfuraron sus manos, sus pies, su costado, en fin, cada una de ellas, esas eran las marcas que Jesús les mostraba a los discípulos, para que confiaran y tuvieran fe. Así mismo, todo se les mostraba, porque después le da ese Espíritu Santo, ese Espíritu Consolador, ese Espíritu Consolador, pero siempre le da primero la paz, para que la paz more en ustedes. Y si ustedes se han fijado, en estos días como que hay poca paz con tanta violencia, delincuencia, traco, la verdad que hay que, las autoridades tienen que hacer algo, porque la situación que estamos viviendo en los barrios, en los sectores, y no importa, antes era cuando había una persona sola, y ahora no importa que es un negocio, un salón, una empresa, una bomba, una estación de gasolina, no importa, ahí van esos delincuentes a quitar la paz, pero el Señor viene a dar la paz verdadera, el Señor viene a dar la paz a los corazones, para que nunca hagan lo malo, ¿verdad Rafael? excelente, el Señor, siempre su presencia, trae paz, aun, lo que conociéndole, al verlo, así de, de improviso, pueden, tener temor, por eso Jesús, cada vez, que se le presenta, a sus discípulos, le dice, paz a ustedes, para que ellos se llenen de paz, de su paz, el único que puede dar paz, realmente verdadera, es Jesús, por eso, nosotros, como discípulos, seguidores, y servidores del Señor, tenemos que aclamar siempre a la paz, a esa paz que solamente, puede darnos Jesús, Jesús, nuestro Salvador, y Redentor, por eso, que, tenemos que seguir, llevando ese mensaje, a nuestros hermanos, todo, por donde quiera que caminemos, para que, se llenen de paz, y estas situaciones, que se están presentando, de delincuencia, todo esto, es por falta de conocimiento, de, y de conocimiento, de ese Señor, que es Jesús, a mí me encanta, cuando el Señor, dice, reciban, el Espíritu Santo, y después, a quienes les perdonen, los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos, ahí está reflejado, el Sacramento, de la reconciliación, el Señor, que perdona, los pecados, tiene, a través de los sacerdotes, del Sacramento, de la reconciliación, reciban, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, y adquirieron, una fuerza, adquirieron, un conocimiento, adquirieron, una valentía, extraordinaria, los discípulos, después de recibir, el don del Espíritu Santo. Bueno, esta lectura, para mí, fue, ha sido parte, de mi vida, para realmente, ser un, un caminante, hacia Cristo. Yo era uno, de los que, antes de ser diácono, pensaba que, la confesión, no era, era de hombre, pero, después que leí, esta lectura, igual que Mateo 16, 18, 23, entonces, dije, verdaderamente, hay que confesar, los pecados, y a partir de ahí, mi vida, hasta el día de hoy, pues, lo hago, por obediencia a Jesús, porque de sus labios, salieron esas palabras, palabras, a quienes ustedes perdonen, serán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen, no serán perdonados, o sea, que tienen, es una manera, de uno poder vivir la vida, y santificarse, a través del caminar, y a través de, de esa confianza, en, en vivir, y creer en la palabra. Claro que sí, porque el mismo Señor, es que lo dice, quien le perdona los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le queda retenido, no, fue el Señor mismo Jesús, que lo dijo a los discípulos, por eso, ya los discípulos también, a quien, claro, siempre es el Señor, que perdona, a través del sacerdote, en persona a Cristo, en nombre de Cristo, y es realmente, que da la oración, la hace la oración, de absolución, y entonces, se perdona los pecados, se borra los pecados, por eso, si, si tiene mucho, que no te ha confesado, ve, pide perdón al Señor, el orgulloso, nunca pide perdón, que problema, el autosuficiente, tampoco, le cuesta pedir perdón, le cuesta Señor, decir perdóname, se cree bueno, se cree intachable, se cree, que el otro, que tiene que venir, a pedir perdón, nunca, va a pedir perdón, por eso, es importante, reciban el Espíritu Santo, una persona, con el Espíritu Santo, no piensa así, de que, de ese orgullo, esa vanidad, sino que al contrario, se experimenta, una kenosis, una humildad, una, una, se rebaja, a experimentar, su sencillez, reciban el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, van a hacer grandes obras, que usted me dice, si señor, el Espíritu Santo, es el que mueve todo, el Espíritu Santo, está obrando, desde el inicio, de la creación del mundo, desde el inicio, está, cuando se hablaba, del inicio, de la formación, de la creación, cuando el Ruah, cuando se oía el Ruah, ese era el Espíritu Santo, que realmente, estaba, rondeando, y buscando, realmente, donde mover, y dar vida, entonces, no diga, diga, sí, y esto, es lo que realmente, mueve al ser humano, al ser humano, por eso, nosotros, debemos seguir insistiendo, en esa palabra, que el Papa, ha, ha pronunciado, y que nos ha cargado, para que nosotros, la llevemos, siempre, hagamos el bien, no nos cansemos, de hacer el bien, porque, ese es, el testimonio, que realmente, va a llevar, que los demás, obren, con la fuerza, del Espíritu Santo, abran su corazón, al Espíritu, y puedan obrar, también, el bien, al igual, que nosotros, pues con ese mensaje, del bien, que ha dado Rafael, y el diácono, Julián Agüero, pues entonces, vamos, a una breve pausa, y después retornamos, con todos ustedes, en este su espacio, pastores, con olor, ovejas, de nuevo, con todos ustedes, hermanos, y hermanas, amigos, y amigas, en este su espacio, pastores, con olor, ovejas, ustedes saben, que nuestra arquidiocese, de Santo Domingo, está el tercer plan, de pastoral, que cada mes, tiene lo que es, el valor, y el lema del mes, el valor, este mes, es la creación, Dios, que lo ha creado, todo, de la nada, y también, el lema, es, Señor, que admirable, es tu nombre, en toda la tierra, es traído, del Salmo 8, en el versículo 2, de manera, que toda esta creación, que Dios ha hecho, es para que también, la creación, le rinda, honor, y alabanza, al Señor, ¿verdad que sigue? Diácono, si así es, así es, la creación, lo mayor, que ha hecho, nuestro Señor, nosotros vivimos, en un mundo, creado por Dios, no sé, si el Dios, ha creado otro mundo, que nosotros, no conocemos, el infinito, el infinito, pero nosotros, realmente, si estamos viviendo, esa creación, nuestra, de nuestro Dios, por eso, hoy, en este programa, queremos, resaltar, lo que es, ese, ese nombre, creación, creación, que lo abalga a todos, el hombre, y todo lo que les rodea, y usted sabe, también, que, hablando de creación, hoy, la sociedad, en día, habla de la casa, casa común, y dicen, como que, el ser humano, está destruyendo, la creación, el ser humano, está acabando, con la naturaleza, el ser humano, está acabando, realmente, con, la belleza, de la creación, y Dios, que lo ha creado, todo, lo ha creado, todo, de la nada, y vio Dios, que era bueno, y creó el sol, y vio Dios, que era bueno, y creó la luna, y vio Dios, que era bueno, la tierra, las constelaciones, los mares, los océanos, y vio Dios, que era bueno, porque Dios sabe, que es lo mejor, para ti, hay gente, que no sabe, que es lo mejor, para sí mismo, pero Dios sabe, que es lo mejor, para ti, pero vamos a escuchar, diácono Rafael, al diácono Julián, que tiene, ese salmo, antropológico, el salmo 8, que es un salmo, antropológico, adelante diácono, oh señor, nuestro Dios, que grande, es tu nombre, en toda la tierra, y tu gloria, por encima de los cielos, hasta bocas, de niños, y lactantes, recuerdan tu poder, a tus contrarios, y confunden, a enemigos, y rebeldes, al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas, que has fijado, que es el hombre, para que te acuerdes de él, que es el hijo de Adán, para que te, para que cuides de él, un poco inferior, a un Dios, lo hiciste, lo coronaste, de gloria, y esplendor, has hecho, que domine, las obras, de tus manos, tú lo has puesto, todo bajo, sus pies, ovejas, y bueyes, por doquier, y también, los animales, silvestres, aves, del cielo, y peces, del mar, y cuentan, surcan, las sendas del océano, oh Señor, Dios nuestro, que grande es tu nombre, en toda la tierra, amén, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, escuchamos, esa belleza, que acaba, de leer, nuestro querido hermano, Agüero, sobre, ese salmo, el salmo, ocho, y todos sus, versículos, donde nos habla, de, esa grandeza, de, ese gran amor, de Dios, por crearnos, hermano, los santos, los santos, fueron, también, hombres, fueron hombres, que estuvieron aquí, en la tierra, y por eso habla, que lo hizo un poco, menos, que los, que los ángeles, miren, que, Dios, creó, todo, y como decía, nuestro padre, Kennedy, que, hizo tal cosa, y lo hizo, y estaba bien, hizo, la tierra, estuvo bien, cuando llegó el hombre, hizo, y eso estaba, muy bien, ahí le dijo, muy bien, al hombre, entonces, queremos ver, que, en el hombre, hay, un objetivo, con él, Dios, tiene un objetivo, con él, y es que, los hombres, no nacen santos, y por eso, todo lo que es la historia, de la salvación, nos lleva a nosotros, como hombres, a llevarnos, a la santidad, para que nosotros, estemos con él, en la gloria, él, él quiere estar, con nosotros, por eso, desde el principio, dijo, y fue, muy bueno, fue muy bueno, entonces, aceleremos, aceleremos, la historia, con nuestra vida, en gracia, para nosotros, poder llegar, a compartir, con nuestro Dios, ese deseo, que él tiene, de estar con nosotros, pero eso, tenemos que hacerlo, buscando, de nuestro Señor, que no sé, si puede ser, que, no sé, cómo llamarle, pero, Dios, que, envió a su Hijo único, lo más amado por él, a morir, por nosotros, ahí hay un amor supremo, en el ser humano, en nosotros, los hombres, hay un amor supremo, de parte de Dios, porque, yo me atrevo a decir, que Dios no ama más, a nosotros, que a su mismo Hijo, porque, lo sacrificó, por nosotros, por nuestra salvación, esperamos, que nosotros, nos hagamos consciente, de ese gran amor, de Dios, por nosotros, y que nosotros, les correspondamos, como él quiere, con amor, tanto, ha querido Dios, al mundo, que ha, enviado, a su único Hijo, tiene, para que, todo el que cree en él, para que todo el que cree en él, tenga vida eterna, y también, para que pase por la cruz, por eso, que bueno el Salmo, vuelvo y repito, que es el lema, de este, de este mes, de junio, Señor, que admirable es tu nombre, en toda la tierra, Señor, que admirable es tu nombre, en toda la tierra, por eso, el día cuando estaba leyendo, ese hermoso Salmo, antropológico, de que habla, de la figura, de la dignidad, del ser humano, la dignidad, del ser humano, poco inferior, a los ángeles, lo ha coronado, de gloria, y dignidad, o sea, que nosotros, no somos cualquier cosa, no somos un animalito, no somos, no somos un insecto, somos un, el ser humano, creado a imagen, y semejanza de Dios, eso es mucho, queridos hermanos y hermanas, eso es mucho, por eso, a vivir también, cada una de las actividades, del plan, la de que aparecen, en la guía mensual, el valor del mes, la creación, y también, esos textos, que tiene, donde, el Señor, nos da siempre, su gracia, su bendición, su palabra, que bueno, Señor, Señor, que admirable, es tu nombre, en toda la tierra, que toda la tierra, admira realmente, reconozca, los mares, los océanos, todo, reconozca, tu grandeza, y tu poder, vamos, una breve pausa, y de nuevo, retornamos, con todos ustedes, muchísimas gracias, gracias, por estar, ahí, en sintonía, frente, a tu pantalla, en este, tu espacio, pastores, con olor, ovejas, y claro, como no vamos a hablar, del don, del Espíritu Santo, esos dones, que dan la fuerza, esos dones, que realmente, ayudan, al ser humano, al ser cristiano, ese Espíritu Santo, que es el Espíritu Consolador, defensor, como dice, el Evangelio, de San Juan, Espíritu Santo, el Paráclito, Paracletos, ese defensor, el Ruah, se cernía, sobre las aguas, el Espíritu Santo, también, en la creación, y estos dones, del Espíritu Santo, ayudan inmensamente, Diácono, como va, como va, el Espíritu, en su grupo de oración, actúa, claro, porque el Espíritu Santo, es lo que mueve, es lo que fortalece, es lo que da la guía, para seguir, con firmeza, a un Cristo vivo, sencillamente, el que depende, del Espíritu Santo, es muy difícil, que pierda, pierda, el rumbo del camino, o el sentido, del camino, la iglesia, sin el Espíritu Santo, es como el cuerpo, sin alma, dicen por ahí, el Espíritu Santo, si, así es, el Espíritu Santo, realmente, es que mueve, estos huesos secos, como, dirían, en aquel entonces, en Ezequiel, si, en el profeta Ezequiel, decía, con el Ruah, con el, con el soplo, lo puso a mover, es el Espíritu Santo, y, realmente, tenemos, eh, muchos dones, que el Espíritu Santo, nos, eh, regala, para nosotros, obrar, y servir, en nuestras comunidades, eh, tenemos, el don de la sabiduría, que, no es, tener conocimientos, eh, solamente, es tener el don, de la gracia de Dios, eh, que no hace reconocer, esa sabiduría de Dios, no hace reconocer, lo que es, bueno, o lo que es malo, para el proyecto de Dios, esa es, la sabiduría, no es tener, amplio conocimiento, porque hay personas, que no tienen, eh, conocimientos, y, realmente, tienen una sabiduría de Dios, ese don de sabiduría, entonces, da claridad, diácono, así mismo es, discernimiento, para uno ver, lo bueno, y lo malo, correcto, así mismo es, pero también, hay otro don, es el don del entendimiento, es un don divino, que nos ilumina, para aceptar, las verdades, reveladas por Dios, mediante este don, el Espíritu Santo, nos permite, escrutar, las profundidades, de Dios, de entendimiento, ese don, nos comunica, en nuestro corazón, una particular, vamos a decir, ciencia, una infusión, un conocimiento divino, en los secretos del mundo, nos da, la sabiduría, ese don de entendimiento, para que podamos, ver, allá adentro, lo más profundo, de nuestro ser, le daré un corazón, para conocerte, te daré un corazón, para conocerte, dice el, el profeta Jeremia, y entonces, ahí en el, en ese texto, del profeta Jeremia, el Señor le dice, le daré un corazón, para conocerme, pues yo soy, el Señor, tu Dios, pero, hay otro don, otro don, también precioso, es el don, diácono, el don del consejo, y en qué consiste, bueno, queridos hermanos, y compañeros, amigos, este es un don, maravilloso, que te ayuda, a discernir, los caminos, y las opciones, es un don, es la luz, que el Espíritu, nos da, para distinguir, lo correcto, e incorrecto, lo verdadero, y lo falso, sobre Jesús, reposó, el Espíritu Santo, y le dio, en plenitud, ese don, como había, profetizado, Isaías, nos juzgará, por las apariencias, y se sentenciará, de oídas, juzgará, con justicia, a los débiles, y sentenciará, con rectitud, a los pobres, de la tierra, tú ves que interesante, ese don, y además, hace falta, hoy, en la juventud, el don del consejo, verdad que sí, están aceptando, los jóvenes, los consejos, a veces, no, y a veces sí, de manera que, siempre es bueno, esos consejos, y sobre todo, los mayores, de esas personas, que tienen, experiencia, hay que llevarse, de las personas, que tienen experiencia, porque, usted se encuentra, con gente, que dice, si usted quiere perder, el tiempo, deme consejo, usted se imagina, exacto, Dios, yo pienso, entonces, de verdad, que, que uno no soporta, todo DJ, pero, lo importante es, que el don del consejo, es muy importante, para que uno pueda, seguir adelante, no juzgará, por las apariencias, ni sentenciará, de oída, dice, sino que tiene que tener, la profundidad, el consejo, yo vi una persona, que se llevó de consejo, y le fue muy bien, un joven, y vi otro, que no se lleva, casi del consejo, porque él se lo sabe todo, y está luchando, en su vida, que otra, que otro don tenemos, de la ciencia, verdad que si, es el don, el don de la ciencia, de Dios, es un don muy especial, porque es un don, que nos lleva, a profundizar, no la ciencia del mundo, no te vamos hablando, de esa ciencia, por este, este don, del Espíritu Santo, nos revela su interior, en el pensamiento, de Dios, sobre nosotros, pues nadie conoce, lo íntimo de Dios, sino el Espíritu Santo, de Dios, hay a veces, que el mismo Señor, te revela las cosas, te va dando, el entendimiento, para que tú puedas, comprenderlo, poco a poco, de espacio, 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 y por qué, porque hay personas, que quieren de la noche, a la mañana, entenderlo todo, y Dios se va revelando, poco a poco, y le va dando a uno, la ciencia, e incluso a veces, la ciencia infusa, esa ciencia, que puede, eh, comprender, la, el mundo, que puede comprender a Dios, hay un gran santo, Santo Tomás de Aquino, oye, que tenía ese don, veía las cosas, con tanta claridad, por eso hizo la suma teológica, que son unos tomos, grandísimos, y mucho, pero, tenía esa ciencia, infusa, que más don tenemos, bueno, tenemos ahí, realmente, tenemos el don de la ciencia, el don de piedad, que es el don, realmente, que el Espíritu Santo, nos da, para que siempre, eh, estemos, eh, presto, a tener misericordia, eh, con nuestros hermanos, entonces, queremos, eh, presentar, que, cada persona, que, vive, realmente, lo que es el camino del Señor, y que, pide, y vive, el Espíritu Santo, eh, tiene que caminar, con ese don, el don de piedad, dice también, San Pablo, la carta a los Corintios, en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermano, que estén, vivan en la ignorancia, entienden, déjenme repetirlo, para todos, que no vivan en la ignorancia, con respecto a los dones, del Espíritu Santo, y porque, que no vivan como los gentiles, dice, que, se dejan arrastrar ciegamente, por los ídolos del mundo, por las cosas banales, sin fundamento, por eso es importante, tener ese don de la piedad, una, un hombre de piedad, un hombre de oración, una mujer de piedad, una mujer que está, que aparte de todo lo que hace, también, reza, ora, le pide a Dios, encomienda, el día al Señor, encomienda, el día, los trabajos, también al Señor, para que las obras de tus manos, sean fructíferas, pero si no hay, si no hay piedad, tú te cansas de trabajar inútilmente, y mientras más trabajas, menos tienes, ¿por qué? porque no hay piedad, no hay oración, no fructifica, el trabajo, ¿qué otro don tenemos? Tenemos, el de fortaleza, a poderle para allá, este don, pues sencillamente, queridos hermanos, nos invita a ser valientes, a enfrentar las dificultades, del día a día, nos vuelve fuerte, ante las dificultades, del mundo, pueden llegar, las situaciones, pero, cuando confiamos, y creemos en Dios, es porque, Él nos ha dado, a través del Espíritu Santo, la fortaleza, para poder resistir, a las tentaciones, a los embates, que el mundo, no quiere dar, a cada uno de nosotros, cada vez que se nos presentan, dificultades, situaciones, si no tenemos fortaleza, ese don de fortaleza, pues sencillamente, vamos a sucumbir, vamos a, a tirar la borda, lo que, el Espíritu de Dios, ha, 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 ha creado en nosotros, lo que, nos ha ayudado, a, a mantenernos, esa relación íntima, con el Señor, la perdemos fácilmente, por, por no tener, la fortaleza necesaria, para seguir, a un Cristo vivo, dice también, que los que tienen, este don, de la fortaleza, no se dejan, amedrentar, frente a las amenazas, y la persecución, pues confían, incondicionalmente, en el Padre Eterno, el Apocalipsis, también dice algo, no te, no temas, por lo que van, lo que vas a sufrir, dice, el diablo, va a meter, alguno de ustedes, en la cárcel, para que sean tentados, sufrirán, una tribulación, de diez días, eh, mantente fiel, hasta la muerte, y te daré, la corona, de la vida, de la victoria, oiga como dicen, mantente fiel, hasta la muerte, y te daré, la corona, de la victoria, el miércoles pasado, celebrabamos el día, de San Justino, mártir, era un santo, del siglo II, San Justino, eh, era un filósofo, pero, como todo filósofo, buscaba siempre la verdad, y la filosofía griega, no realmente, no le llenó interiormente, y un día, caminando por la playa, eh, tuvo una revelación, y un anciano, le dijo, Justino, profundiza sobre la fe cristiana, y desde ahí, Justino comenzó, a leer las sagradas escrituras, leyó la Biblia completa, diende, y ahí pudo encontrar, respuesta, a muchos de sus problemas, a muchos de sus problemas, entonces, desde ahí en adelante, él pudo entender, pero, el emperador, Cresencio, en aquel tiempo, no le gustó eso, que él se convirtiera, al cristianismo, y entonces, lo decapitó, le cortó la cabeza, junto a sus ayudantes, solamente, solamente, porque, él estaba profundizando, por eso, mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona, de la victoria, a él le habían dicho varias veces, ahí donde quiero ir, le habían dicho varias veces, Justino, apostata de la fe, y él no, apostata de ese Cristo, y él que no, y hasta derramar, la sangre, por la fe, por el cristianismo, vamos a una breve pausa, y retornamos, en su programa, de Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias, por estar ahí, en sintonía, en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, y estamos viendo, los dones del Espíritu Santo, esos siete dones, de sabiduría, de inteligencia, de consejo y fortaleza, de ciencia y de piedad, y el santo temor de Dios. Diácono, ¿qué podemos decir, del santo temor de Dios? Bueno, el temor de Dios, es un don, que nos regala, el Espíritu Santo, lo tenemos, prácticamente, en el último, pero es, la parte más importante, ese don, porque es el que nos mantiene, en el debido respecto, a Dios, no es temer, tener miedo, no, es temor, santo temor, de ofender a Dios, con nuestras acciones, porque, a veces, nosotros creemos, que es, humillarse, no, 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 es que con nuestras acciones, nosotros podamos, lastimar, realmente, ese honor, y ese amor de Dios, por eso es que, el santo temor, a Dios, debe de ser, un etandarte, de nosotros, en nuestras acciones, mire, que bueno, que usted lo dice así, porque hay gente, ay, yo le temo a Dios, ay, no voy a comorgar, porque Dios es tan terrible, ay, Dios mío, no voy a, Dios, no, al contrario, es no querer, el temor de pecar, el temor, de perder la gracia, el temor, de perder el Espíritu Santo, el temor, de realmente, no hacer nada malo, que ofenda, a Dios, no es el temor, a Dios, sino el temor, a ofender a Dios, verdad, Diácono Julián, así mismo, realmente, que nuestras actitudes, y nuestras acciones, sean siempre, para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Él, precisamente, es lo que, este don persigue, que con el temor a Dios, nosotros no hagamos nada, que ofenda, o que enlode, ese rostro maravilloso de Jesús, por cierto, cuando se pierde el temor a Dios, el ser humano, el joven, el adulto, se vuelve un monstruo, por eso, usted está viendo, cuando hay una cultura, que no tiene a Dios, en el corazón, se cometen, atrocidades, de verdaderamente, cosas espantosas, en Estados Unidos, ustedes vieron, como ese joven, entró en el aula, y mató a esos 21 niños, ahí no hay temor, no hay, no hay realmente escrúpulos, que cosa más terrible, Dios mío, hay cuando no se forma, en la moral, en los principios, en el santo temor a Dios, cuando el hombre, no teme a Dios, está en su mundo, haciendo y deshaciendo, la mujer, no vive la fidelidad, cuando el hombre, no teme a Dios, tiende, trabaja en la institución, y las cosas se pierden, porque si no, tiene temor a Dios, entonces, el santo temor a Dios, es muy importante, pero yo no me voy a meter ahí, sino que mejor, voy a seguir, con las actividades, hemos tenido, un conjunto de actividades, en nuestra arquidiócesis, por eso, del 21 al 29, se celebró la semana, de las comunicaciones sociales, aquí en esta arquidiócesis, de Santo Domingo, estuvo con nosotros, la, la teóloga, y también la comunicadora, una doctora, Miriam Díez Bosch, y dio varias conferencias, en la Universidad Católica, de Santo Domingo, en la Universidad, de la Pucamá, en Santiago, igualmente, en el Alzo Dispado, de Santo Domingo, los comunicadores, igualmente, también, estuvo en otras actividades, participando, de manera, que fue muy, muy buena, su visita, en la semana, de la comunicación, y estuvimos también, la clausura, el domingo pasado, en la Catedral, Primada de América, y presidió, Monseñor, Raúl Berzoso, una hermosa celebración, fue compartida, también, porque fue el Día de las Madres, y de verdad, que, se habló bastante, del mensaje, del Santo Padre, con motivo, a las Comunicaciones Sociales, que le pareció el desayuno, que ustedes participaron, excelente, vieron a la doctora Miriam, si, eso fue lo más importante, la disertación, de esa conferencia, de la doctora Miriam, muy, tranquila, sosegada, con, con una presencia, que domina, realmente, su, el tema, que estaba tratando, de las Comunicaciones, y, ella se preparó, teológicamente, para poder, trabajar, e incrustarse, en lo que es, el periodismo, en la iglesia, o sea, que, fue, muy bonito, llegó, realmente, habló, acerca de lo que era, la sinodalidad, también, sinodalidad, esa fue parte, de lo que, de su ponencia, pero, la manejó muy bien, muy bien, y, llegó, a cada uno de nosotros, me alegra, que le ha gustado, diácono Julián, bueno, particularmente, su experiencia, yo disfruté, yo lo vi ahí desayunando, sí, fue parte, del, del momento, pero realmente, fue maravilloso, y los conocimientos, usted disfrutó, el desayuno, o la conferencia, las dos cosas, las dos, porque las dos cosas, estaban, bueno, las dos estaban, exquisitas, ah, excelente, en verdad, que sí, realmente, nosotros, pues, fue un honor, estar allí, y conocer los puntos de vista, de alguien, que realmente, no siempre, lo ve al nivel, de los obispos, y el papa, pero escuchar a una mujer, a este nivel, sencillamente, nos llenó, de, de mucha fuerza, y de, y de bastante conocimiento, desde su punto de vista, pero, basado, en los alineamientos, de la iglesia, bien, también, por otro lado, hermanos y hermanas, en las actividades, que tenemos, más adelante, el viernes, el viernes, tres de junio, que hemos, pues, vivido, se realizó, el vía, lucis, en la zona colonial, a las siete de la noche, el día dieciséis, que viene, más adelante, vamos a tener, el Corpus Christi, en, el Faro a Colón, cada una, de las vicarías, van a ir en procesión, la misa, será, a las cuatro, de la tarde, en el Faro a Colón, están, todos invitados, no importa, que haya participado, en la misa, por la mañana, lo importante, también, ir a apoyar, hay, hay católicos, que no apoyan, que no se mueven, que no participan, es una fe light, pero, qué bueno, que aquellos, que se mueven, participan, y están activos, todos, nos vamos a ver, el dieciséis, jueves, dieciséis, día de Corpus Christi, en el Faro a Colón, a partir, de las cuatro, de la tarde, o mejor dicho, a las cuatro, de la tarde, la celebración, y, desde temprano, vamos a estar, todo ese equipo, de Multimedios, vida, allá, en el Faro a Colón, el Faro a Colón, un monumento hermoso, el Faro a Colón, un monumento cristiano, el Faro a Colón, también, tiene muchas, muchos elementos, de nuestros países, de América Latina, y del Nuevo Mundo, por eso, en ese lugar, donde celebró, Juan Pablo II, en ese lugar, donde está, el Papa Móvil, Otra actividad es, que a partir de ayer, sábado, comenzó, la fiesta patronal, de San Antonio de Padua, no se la pierda, las transmisiones, por nuestros canales, de las diferentes celebraciones, en San Antonio de Padua, en la fiesta patronal, también, quiero invitarle, a darle seguimiento, al Encuentro Mundial, de la Familia, en Roma, Italia, por el Papa Francisco, nuestro Vicario Episcopal, de Familia y Vida, el Padre, el Padre, Mario Campuzano, ahí estará también, en ese Encuentro Mundial, de las Familias, en Roma, Televida promueve, la familia, Televida está, con la familia, Televida acompaña, a la familia, por eso es muy importante, este Encuentro Mundial, de la Familia, en Roma, y también, el mensaje, que el Santo Padre, va a dar, ahí, pues nada, simplemente, pedirle, que siempre sigan, en sintonía, que vivan, cada una, de la liturgia, de las celebraciones, de la iglesia, y que puedan participar, también, de cada una, de las actividades, les imparto, la bendición, antes, recordarle, que el día, 24 de julio, tenemos, el Encuentro, en Villamella, de los, los amigos, y enlace, de Radio ABC, 24 de julio, en Villamella, ahí en el multiuso, en el multiuso, de Sabana Perdida, ahí vamos a tener, el Encuentro, de los Amigos, y enlace, de ABC, váyanse preparando, vamos a comer chicharrones, para allá, bien, le imparto, la bendición, le pido también, a los diáconos, que imparta, la bendición, conmigo, a cada uno de ustedes, a los familiares, parientes, amigos, el Señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y la acompañe siempre, amén, bendición, hasta la próxima ocasión.